Hola, hola gente bonita, bienvenidos. Hoy vamos a elaborar estas mesas en forma de tronco para todas aquellas celebraciones que tienen que ver con algo de naturaleza. Acompáñenme. He utilizado unas figuras que tenía dinosaurios para que ustedes vean cómo quedan. Para estas mesas vamos a utilizar cartón, sí, una caja y pinturas acrílicas. Yo quiero así el alto de la caja, entonces voy a recortar lo que me sobra, la que es esta parte de arriba y la de abajo. Mucho cuidado por favor con el cúter, yo lo hago así para mostrarles, pero este artefacto es muy delicado, entonces hacerlo con cuidado por favor. Recortamos muy bien, lo más recto posible, para que después nos quede muy bien hecho el trabajo. Esta es una manera sencilla, pero linda de hacer las decoraciones de los cumpleaños de los niños. Entonces no dejamos pasar esas fechas. Quitando estas partes, entonces ya nos va a quedar una sola tira. Aquí con paciencia y algo de fuerza le vamos dando la onda al cartón. Lo vamos formando para que él vaya dando ese quiebre y así podamos hacer la circunferencia de la mesa. A mí me queda un poco más complicado porque la canaleta, el canal del cartón va de forma contrario, porque yo usé fue el alto y no el ancho. Entonces bueno, ahí se me complica un poquito, pero poco a poco puedo. Aquí miramos qué tan ancha queremos la mesa y cortamos el excedente. Y después de trabajarlo un poquito, ya está dando la forma. Solo es cuestión de dedicarle algo de tiempo. Lo uno con cinta de carrocero de enmascarar, lo coloco sobre otro trozo de cartón para sacar las dos circunferencias que necesito, para la parte de arriba y de abajo. Como lo hice sin medidas, entonces aquí mi gordo me está colaborando para mantenerlo lo más circular posible. Lo marco y luego lo recorto. Y así, sin medidas, las he sacado. Bueno, tengo las dos tapas, la de abajo y la de arriba. Entonces ya nos queda simplemente decorarlo. Para pegar los círculos y no complicarlos, entonces quito la cinta con la que lo había unido. Si la quitan con cuidado esta cinta, la pueden reutilizar nuevamente. Aquí les muestro cómo es que vamos a pegar cada una. La abrimos nuevamente. Colocamos uno de los círculos y lo vamos a pegar. Pero para que sea más fácil, mejor vamos a una mesa. Tenemos que hacerlo poco a poco para que se fije bien. Entonces tomamos uno de los círculos, nos vamos a un extremo en el cual colocaremos silicona. Vamos pegando parte por parte, partes pequeñas, para que la silicona coja muy bien y una buena cantidad de ella. Aquí ubico bien el cartón, lo nivelo que me quede al borde, bien al ras. Y luego pues lo voy a aprisionar sobre la mesa para que pegue. Luego de un ratico que ya se que ha pegado, coloco silicona en otro trozo de cartón, más o menos unos 8 o 10 centímetros, buena cantidad de silicona. Lo giro un poquito sobre el mismo y dejo ahí para que pegue. Y así voy haciendo parte por parte hasta terminar. Si nos tomamos tiempito para que seque bien, quedará muy firme y no habrá ningún problema. Entonces hagámoslo con calma. No olviden, buena cantidad de silicona y partes pequeñas. Así queda firme, firme. Ahora vamos a pegar el otro círculo. Para ello pues damos vuelta a la caja. Esta parte que ya la pegamos la vamos a colocar en el suelo. No se preocupen si la caja está un poquito rota porque después vamos pegando parte a parte. Y aquí se deja abierto esto. No se va a cerrar porque no será más fácil para ir ubicando el cartón poco a poco. Igual empezamos por un extremo, poco a poco y lentamente. La idea es buena cantidad de silicona para que quede bien firme. Aquí les muestro como así, silicona. Y para que quede aún más firme, con trozos de cinta de enmascarar o cinta de carrocero, lo vamos reforzando. Silicona y aquí reforzamos. Así va a quedar perfecto. En esta parte coloco varios trozos porque es la terminación. Entonces quiero asegurarlo muy bien. Ya lo que nos queda por pegar es la ranura que teníamos ahí en el centro. Vuelvo y le doy la vuelta porque esta parte está fresca y la dejo de últimas. Y poco a poco voy pegando esta ranura que nos queda abierta acá. No es para nada complicado, es muy sencillo. Nuevamente silicona, abro acá un poco, parte por parte, silicona, uno lo mejor posible. Y nuevamente con cinta de carrocero o de enmascarar, lo aseguro muy bien. Y listo, ya tenemos nuestra base. Una vez bien seca la silicona, retiramos todos los trozos de cinta que la habíamos puesto. Y queda firme, incluso queda resistente. Bueno, aguanta peso pero no tanto, también hay que tener cuidado que le ponemos encima. Y aquí entonces, una capa de pintura. No tenía color marrón, pero sí negra, acrílicos. Entonces tomé negro, le coloqué un poco de color rojo y un poquito de amarillo para que no quedara tan oscura. La revolví y simplemente con una brocha vamos a cubrir toda la superficie. Tanto por arriba como por todos los laterales. Totalmente la pintamos. Hice dos, una más alta y otra más pequeña. La pequeña la pinté dentro y la grande sí me tocó afuera. Aproveché que hizo buen día, entonces la pinté ahí. Aquí ya está bien seca nuestra pintura. Ahora vamos a darle unos visos con tonos naranja y amarillos. Para ello tomo una brocha y un pincel pequeño. El pincel lo unto de pintura y lo traigo hacia la brocha dando toquecitos únicamente para que ella tome muy poquita pintura. Así economizamos. No gastamos mucho porque ahorita no hay donde susternos de material. Entonces es solo para darle unos visitos. Simplemente damos brochazos de un lado hacia el otro, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en fin. Esto es brocha seca. La cubrimos muy bien. Después de varias pasadas se van viendo las vetas de la madera. La madera falsa, entre comillas. Y queda muy bonita. Esto es simplemente de paciencia y poco a poco. Le damos según el tono de naranja que ustedes quieran. Y ahora quiero darle un toque de luz. Esta se la voy a dar con pintura amarilla. Hago lo mismo. Doy brochazos de un lado para otro y esto le va a dar luminosidad. Bueno, ya que ustedes les dan las capas que quieran, según lo claro o oscuro que quieran, la mesa. El falso tronco. Pero así solitas no tienen ninguna gracia. Se ven demasiado simples, ¿verdad? Pues vamos a verlas con el montaje que vieron en la intro. Para que ustedes tomen detalle a detalle y saquen algunas ideas para sus celebraciones. Y aquí un ejemplo de un montaje. Este dinosaurio lo hice con un trozo de mantel blanco y pintura acrílica. Les dejo el link por si quieren acceder a él. Lo demás es cuestión de imaginación. Las hojas también tienen en mi Facebook los moldes, las plantillas. Las dos mesas que hemos hecho en diferente tamaño y ya según la imaginación que ustedes tengan, colocan unas plantas que hay en casa, hacen hojas de diferentes tonos en verde, colocan figuras que los niños tienen cuando ellos tienen un personaje que les gusta mucho, por lo general en la casa hay figuritas. Entonces así van colocando figuras alusivas a la celebración y ya lo demás por su imaginación. Espero esta idea les sirva de algo y me acompañen cada semana. No olviden comentar, compartir y si no se han suscrito a mi canal les suele hacerlo. Gracias, bendiciones, hasta la próxima. Un abrazo.